La iniciativa denominada Ruta Enfermera, impulsada por el Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real y el Consejo General de Enfermería, se ha desarrollado en la provincia con éxito de participación en la capital de la provincia y en Alcázar de San Juan. Así se lo ha trasladado el presidente del colegio, Carlos José Tirado, al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, durante la reunión que ambos han celebrado. La cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos concederá su medalla de honor a la presidenta nacional de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, Carmen Quintanilla, en un acto que presentará el periodista Sergio Sauca, quien recibió también el pasado año la medalla de honor de la entidad, el próximo 12 de abril en Villarrubia de los Ojos. El conjunto de embalses de la provincia de Ciudad Real continúa una semana más aumentando las reservas de agua y a finales de marzo almacenan ya 193 hectómetros cúbicos. Así se desprende de los datos consultados este martes de las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y Guadalquivir, que sitúan la reserva total de agua embalsada en el 38,39% de su capacidad total.